La afición ha preguntado a través de redes sobre beneficios que puede tener precisamente ellos, para ser aficionados, ¿habrá un bono, alguna tarjeta que les pida a Lebriges? Mira, la verdad es que tristemente se nos vino todo muy rápido y muy encima y nosotros queremos planearlo bastante bien para que sea un bono que convenga y que convenza a la gente. Entonces, nosotros estamos yendo un poco con calma para diseñarlo adecuadamente, pero la verdad es que sí tenemos la opción y las ganas de sacar un bono para la afición, sobre todo ahora que realmente la respuesta ha sido muy buena. Lo queremos planear bien con los beneficios para la gente que decida apoyarnos con una compra total. Entonces, nosotros esperamos que las próximas semanas ya tengamos algo más claro y hacérselo saber mediante ustedes. ¿Se han tenido algún tipo de problemática los equipos que han venido a jugar con esto de los problemas sociales que vive el Estado? Mira, la realidad es que, bueno, Murciélagos paró cuatro horas, ellos venían de Puebla, jugaron contra Lobos Guap, entonces sí se les dificultó, hicieron siete horas cuando a Puebla se hacen tres, sobre todo porque pararon. Entonces, pues bueno, solo el tema de las carreteras, aquí el estadio está bien surtido respecto a las ventas que tenemos de refresco, de cerveza. Entonces, los problemas sociales no nos han pegado directamente, pero sí indirectamente, porque estos bloqueos, pues bueno, hace que no llegue la mercancía, entonces, pues la gente no vende en los mercados, en las tiendas, en varios lugares, por ende no tienen capital y por ende tal vez no puedan venir al juego. Entonces, es una cadenita, pero digamos directamente a los rivales, digo desafortunadamente las horas extras que hizo Murciélagos, pero nada más. ¿Realmente algo que quieras decir a la afición? Que estamos muy contentos con ellos, la realidad es que esperemos que nos sigan apoyando, su apoyo es de verdad muy, muy, muy importante, sí se marca diferencia, se los digo de verdad. Nos da gusto que vengan y disfruten el estadio, fuimos la cuarta mejor entrada en la jornada uno de la liga de ascenso y eso, pues bueno, nada más felicitarlos y que sigan asistiendo, por lo pronto nosotros haremos lo nuestro, que es brindarles espectáculo y evidentemente siempre buscar el resultado y ojalá y se nos dé muchas veces.